Mega Bailazo Sonidero Mega Bailazo Sonidero Viernes 19 de Diciembre En tu salón favorito El Palenque 1880 de Carter Avenue en el Bronx Nueva York Se celebra el 19 aniversario del pesado de los sonidos en New York Sonido Caluda Sonido Caluda Oye como dice Con una gran cartelera de lujo Con los máximos nuevos exponentes del movimiento sonidero en la Unión Americana Llega Ariel Hernández Sonido Master La presencia de Giovanni Jiménez Sonido Disneylandia Con todos sus éxitos Sonido Arco Estéreo Además el rey del wey 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 sonido Cibet Y celebrando también el aniversario número 2 de la maravilla de los sonidos Sonido Vanidoso Vanidoso Como grandes invitados llega Disco Móvil Argentina Sensación Latina Sonido Sibani Sonido Yarey Sonido Misterio de Manhattan Sonido Estéreo Mambo Sonido Misterio de Luis Enrique García Sonido Mister Conde Mister Onis DJ Saquicela Y en exclusiva tocando lo mejor de la música mezclada DJ Frey in the mix Este 19 de diciembre la cita es en el Palenque 1880 de Carter Avenue en el Bronx Información al 646 320 82 44 Primero 50 bonitos únicamente 10 tonelitos Este viernes 19 de diciembre aniversario del pesado de Nueva York Sonido Caluda Patrocinan Valentino Zufel Los Benjamins DJs La Misteca Sonidera Wabiboy Son Sonideros.com www.djslatinos.gulli DJM Productions El 20 de diciembre de Reinaldo Pulau Camino Ad caretemos El 20 de diciembre Este circo Prove görüş Pros em Junto ку Gracias.